bueno señores aquí les traigo un truquito aquí tengo dos pasta dental colgate una tijera un enjuague bocal un envase de como si fuera para echar jabón desinfectante un envase para diluir y vamos a hacer una pasta dental diluida con el enjuague de boca empezamos vamos a hacia toda la pasta dental en este envase la pasta puede ser la de su preferencia no tiene que ser esta la de su preferencia ok echamos toda la pasta dental aquí ya vaciamos una y aquí llevamos la otra esta es la pasta granulada que tiene como granitos también la pueden cortar si quieren pero es fácil de vaciarla ahora vamos a agregar el enjuague bucal para diluirla también es de su preferencia aquí tenia una blanca y una azul aquí esta la pasta de su preferencia en el enjuague bucal de su preferencia esta es muy espeso vamos a diluir hasta que este una como una como un gel ok seguimos agregando con agua bucal para diluir y ya que esta como un gel que puede pasar por este por este huequito lo vamos a agregar en el envase que he escogido acá acá y y muy sencillo barato cómodo sencillo barato y cómodo ok ahora hacemos la prueba hacemos la prueba ok tapamos sencillo rápido y cómodo y ahora probamos que les parece eh bye gracias come denle like comenten compartan y hasta la próxima suscribanse lo que no están suscritos y compártanlo no 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 no